Del oeste venimos, nunca vamos a parar El semillero y lo emergente siempre vamos a mostrar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Basta Soporte Hoy nos agrandamos un poco, ¿no? Un programón de vaso para este capítulo fuerte El aplauso para una obra redonda Que acá está, mira, toca un poquito, ahí va, va, va En vivo Impresionante Si vos sos ricotero Si a vos te gustan Patricio Rey y su realito de ricota Si te gusta el indio Si sos parte de las misas No te pierdas esto porque lo que se va a vivir acá Va a ser impresionante Exactamente, y así arrancamos, ¿eh? En nuestro escenario tenemos un libro de lujo también Obviamente, pero en nuestro escenario En vivo el lujo de tener con nosotros Una parte, ¿eh? De una obra redonda, mirá Bueno, bueno, bueno Los ricoteros de Patricio ¿Están listos para sonar? Por fin, por fin Patricio Rey y sus redonditos de ricota Rumpen la piñata de 1979, 80 Vamos, Patricio Que se vengan esos redonditos Esa ricota Los brebajes Y esa Y esa mariposa al bote ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Patricio! 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 Verde feliz no es nada, es todo lo que hacemos por vos Tuve temprano entre mis manos mi boleto y ojín Que en el ensayo ya chingaba nuestra onda y pensé Con la lechuza que circula, no se puede más para gastarla Verde feliz no es nada, es solo un rock a rock el país Verde feliz no es nada, es todo lo que hacemos por vos Viejo carichesman, viejo carichesman, respira otra vez Ya llegó la hora, rubrica tus branquias, respira otra vez Verde feliz no es nada, es todo lo que hacemos por vos Si matas 12 pájaros de dos tiros, si matas 12 pájaros de dos tiros No es demasiado tarde, si son dos tiros, si matas 12 pájaros de dos tiros Verde feliz no es nada, es todo lo que hacemos por vos Viejo carichesman, viejo carichesman, respira otra vez Ya llegó la hora, rubrica tus branquias, respira otra vez Viejo carichesman, respira otra vez Viejo carichesman, espira otra vez Que no es nada, no es nada, es todo lo que hacemos por vos un aplauso con un gran compañero. Manu Sánchez. Manu, bienvenidos. La verdad que es una alegría tenerte acá. Después de lo que fue la participación, entre otras cosas, estuviste tocando La Plata también, pero bueno, el Primavera Sound, que siempre está bueno tocar en un festival así importante. Así que bueno, hoy programón, ¿eh? La verdad que sí. Que tiene de todo. Estás festivaleando mucho, teniendo una carrera nueva, reciente, porque hace un par de años, un poquitito más, casi tres, pero es relativamente nueva tu aparición en la escena. Sin embargo, ya ocupando lugares en grillas importantes, ¿cómo lo vivís? Sí, me pasa un poco en realidad que con la música y el arte vengo hace muchos años, entonces como que para adentro la carrera es muy grande, adentro mío, el camino, y entiendo que para afuera es poco porque en 2019 saqué recién mi primer disco solista, entonces entiendo que es poco, pero creo que el trabajo también nos trajo a donde estábamos, a los festivales que aparecieron este año y que por suerte pudimos compartir. Tenés una canción relativamente nueva que estás promocionando, que bueno, está buenísimo hablar del tema porque es lo que está rotando, ¿no? Exactamente, sacamos de nuevo hace muy poquito, que es la canción en la que estuve laburando todo el año, así que ha sido un arduo trabajo ahí presentarlo, que salió con un videoclip, que también dirigí, yo hice mucho cine también, así que a veces me atrevo ahí a ponerme atrás de la cámara. Y nada, es una canción un poquito más popera y más fresca, a diferencia de lo que venía sonando, que eran canciones quizás como un poquito más deep y más profundas. Está bien, comparando el verano con otra vibra. Sí, sí, total, como aflojar un poco también esa vibra. Esto es una experiencia verte en vivo, está buenísimo todo lo que pasa. En algún momento el año que viene tenés que venir con todas, con todos y todas, ¿está bien? Vamos a venir. Mientras tanto podemos ir escuchando algo, chiquito, así quizás como nacen esas canciones. Dale, vamos a hacer un pedacito de El decir. Vale. No me pido nada, no me pido nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que ser tu compañía. No me pido nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que ser tu compañía. No. Tómate un helado de cacto para que te pinche la lengua, a ver si te va a atrever. La próxima vea, decime qué hacer. No hay que estoy arrepentida, ni que me vea acá sometida. A tu ser, a tu ser, a tu manera de complacer. Esto no es un tema de amor, no quiero que creas todo lo anterior. No es que no veas tu creatividad, veo tu sonrisa y no hay realidad. En el medio brazo la incomodidad, te veo bailando en tu falsedad. Soy de la generación que no se tira para atrás, que maneja como puede ser un problema de ansiedad. Dame todo lo que tenga, no hay un ruido ni en la guerra. Mi forma de pedirte, que relaje y me quiera. No me pidas nada, no me digas nada. Yo no puedo en esta vida más que ser tu compañía. No me pidas nada, no me digas nada. Yo no puedo en esta vida más que ser tu compañía. No me pidas nada, no me pidas nada. O un poquito de compu. Pero depende la canción, depende en qué momento esté. Depende si surge una melodía. O si surge porque agarré la guitarra y me puse a cantar arriba de eso. ¿Letra y música o música y letra? No, depende. Normalmente las melodías y las letras salen muy a la par. Porque me gusta componer mucho freestyleando. Soy mucho de... Si armo algo en la compu, de prender el mic y grabar, grabar, grabar. Y después ver de eso qué hago. Entonces creo que bastante a la par. O si sale una melodía, siempre sale con una palabra clave. Bien. Como nunca me cuestan las palabras. Siempre andan ahí dando vueltas. Juli, sona con nosotros. Gracias, Che, por haber venido. A ustedes, por la buena onda. Y a Manu Sánchez, que me acompañó. Gracias, Manu. ¿Todo bien? ¿Pásate bien? Está bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Habladurías, que es una canción del primer disco. Ahí está, Habladurías. Ese lleva al bloque Juli Sumanó, en vivo. Me quedo dando vueltas en la cama, pensando y pienso en todo y en verdad no pienso en nada. Me quedo dando vueltas la mirada, que siento de nuevo y no está pasando nada. Lo único que busco es mi armonía, tu mente, cuerpo y alma. No necesito Habladurías, vacías, mentiras. Es más fácil negociar en esta vida que muestra todo mi amor y tragarme la ironía. Voy buscando la humildad con mi cruz, pero te revuelvo hasta adentro y solo encuentro poco. Se hace poco, se hace poco loco, ya no te toca. Alguno diciendo yo te quiero, yo te quiero, guayo. Otro diciendo eso, bla, 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 yo no puedo, yo no puedo, aguantame, callo. Pa' encontrarme con mi alma no veo que tampoco me tiré en la fileta, en la profundidad completa. Me metí hasta abajo, me metí hasta el fondo, me metí profundo, me metí muy hondo. A veces siento que se acaba el tiempo, después entiendo. No hay tiempo para lo correcto, ya pedí bajar del mundo más de veinte veces. Me di cuenta que si nada se construye, nada crece. No creo en la gente si no mira a los ojos. Me enferman todos esos giles que te miran de reojo. ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Me siento real, me siento capaz, me creo en el agua y no es realidad. Me duele la cosa que creía de verdad. Hoy te creo a los besos, me largo a llorar. Te creo a los besos, me largo a llorar. Te creo a los besos, me largo a llorar. Te creo a los besos, me largo a llorar. Te creo a los besos, me largo a llorar. En el mar, en mis sueños te ves indiferente. Bien y mal, bien y mal. La vuelta en tiempo es posible. No la dejes escapar. Terminaré en ruinas desvariando como vos. No lo puedo soportar, la quietud. Confusa Rock es música Escuchalos en Spotify y YouTube Seguilos en Instagram para estar al día de toda la data de Confusa ¡Gracias por ver el video!